Corazón Serrano Aún no encuentro el remedio para curar mis penas No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón Te necesito para vivir Porque mi vida eres tú Queremos agradecerles por el gran apoyo Por ustedes nos debemos Y bueno, claro, a Dios ante todo Corazón Serrano 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 Corazón Serrano